Mira, por ejemplo, este Stair Max 90, está muy chido Y el interior es de piel y todo ¿De qué año es este? Es de 2011, güey Es un Pro Ket del décimo aniversario de Rocafella Es un par que ha de tener, no sé, 20 años Y es un par súper, súper raro Ya saben que Rocafella es la disquera de Jay-Z También está este Duncan Tucky, por ejemplo Que fue de los primeros, de los que se hicieron bien carote Porque están muy bien hechos Mira, pero este es un 2019 y este es un 2022 Espero ver la calidad de la piel de uno y otro Así se ve, sí, se ve mucho mejor hecho, güey ¡Ay, qué pasa, bros! Bienvenidos sean a un nuevo video El día de hoy venimos a grabar la segunda parte De la venta de garage de sneakers Quise volver a venir a grabar aquí Porque creo que venta de garage de tenis Es difícil de encontrar ¿Has conocido a alguien que haga una venta de garage aparte de ti? ¿Ah, sí, tan grande o no? Tan grande No, no, no Es que sí tiene muchos tenis Les presento, para los que no han visto la primera parte A Edgar Ruma, coleccionista de sneakers Mira, no soy creador de contenido porque yo no creo nada Pero colaboro con algunos medios ¿Cuántos pares ya tienes en tu colección? ¿Cuántos te quedan ya? Me quedan como 700 Yo creo que la primera venta que veniste Vendimos unos 70 pares Y ahorita llevamos unos 30 ¿70 pares la primera? Sí, nos fue muy bien la verdad Pese a que mucha gente dijo Es que están bien caros Porque los pares así lo ameritan Sí, exacto como lo dice Son caros porque lo ameritan Su precio, no sé Un par Cuesta 10 mil pesos Y tú como cuenta lo vendes Como en la mitad Menos de la mitad a veces Te voy a poner un ejemplo muy rápido Por ejemplo este Road Warrior, ¿no? El retail es de más de 10 mil pesos En reventa A lo mejor si lo consigues Lo compras en StockX en 16 15 mil o algo así Y yo lo doy en 10 mil pesos O sea, realmente no lo estoy subiendo más Pues bueno Vamos a ver que sneakers Nos encontramos Nos encontramos en Plesser Aquí les dejo la dirección En la parte de abajo Por si alguien quiere venir a visitarlos Así que comenzamos con el video Antes de comenzar Recuerda dejar tu like Y suscribirte A ver, Miguel vino por un par de tenis Buena elección Travis Scott Air Force One ¿Con qué te va a pagar? Puro cambio Puro ahorro Está chido, mira Mienta que ahorra Por sus pales A ver Mira, a ver ¿Cuántos hay? Ahí son 3 mil Y en el otro Otros 3 mil Son 6 Y luego A tarjeta No, te creo ¿No? O sea ¿Qué hago? ¿Contarlo aquí? ¿Tú crees que una persona Blanca, además ¿Va a venir con todo esto Para engañarme por 3 mil pesos? Por supuesto que no Yo le voy a creer No, son 6 mil, ¿no? Sí, son 6 mil Porque le creo No tengo por qué dudar de él ¿Estás de acuerdo? Sí No pasa que en Instagram Lo queme Oye, rato No, pues nada más eran 3 mil En puras monedas De a peso Uy, no metí los otros 3 mil Pues ven a cómprame Allá vinieron a comprarle aquí Con puras monedas Excelente Se acepta lo que sea Pues claro Esto es querer un par, ¿no? El ahorrar, ahorrar, ahorrar Hasta conseguirlo ¿El día de hoy ¿Qué tienes para mostrarnos? La gente que no había No la vez pasada Si tú te acuerdas Era un desmadre Porque la ropa estaba toda regada Digo, aquí sigue regada Pero en una mesa Ya no está como la otra vez Y ya les separamos Entre los pares usados Y los pares nuevos Y de lo nuevo que trajimos Que pues puede valer mucho la pena No sé si lo platicamos La vez pasada Pero está el New Balance de Ronny 5 Air Max 90 de Ambush Que ya ahorita Ya la gente ya conoce Ambush Pero no A lo mejor no sabía Que su primera colaboración Con Aiki fue Air Max 90 Este chido Un Air Max 180 Luego un Air Max 1 Del año chino Que también creo que está chido Un New Balance Ese sí está bueno ¿Cuánto costa este? Ese vale 5 mil pesos Está nuevo, ¿no? Sí, está nuevecito Todo este es nuevecito Está este New Balance 2002R Del Protection Pack Está bueno Queda mencionar que Aquí donde estamos Es una tienda Entonces de este lado Está como que lo nuevo Y de este lado Está lo usado Ahorita vamos a ver Lo usadillo Ahorita pasamos a la parte de acá Y también tienes tu bodega Y aparte está la bodega También está este Asics de Awake Que este no es precisamente Algo que yo traje Pero está disponible en la tienda Y es de lo nuevo que trajimos Y la verdad está muy muy chido ¿Qué otra cosa rara traje? Ah, un Casablanca por ejemplo Un New Balance 327 Casablanca También una de las especialidades De la tienda Son los Runners Yo nunca lo había visto Está bien cool Pero está pesado Un kilona Como 700 A lo mejor se alcanza el kilo ¿Cuánto le echas? Yo digo que sí Como kilos 100 gramos 100 kilos El día de hoy nos acompañó el Ángel A ver Ángel Tú no dices nada Como cuánto pesas este Converse No, no mames Con esto te pones a hacer Dos abdominales Donde tienes que subir las piernas No mames Si te pones mamada En una semana El Bandulu No sé si lo vimos la vez pasada Pero está bien cool Porque todo esto está abordado Mira por ejemplo Tengo este Air Max 97 Silver Buller Este debe ser de 2016 2016 exactamente Y lo estoy vendiendo Porque no me queda Mira por ejemplo Este Air Max 90 Está muy chido Que es como los que le llaman Flux No, pero este fue el primero Se llama Backtech Porque si tú ves No tiene ninguna costura Es una sola pieza Solo está el molde Ah, sí, sí Ahí está El interior es de piel y todo ¿De qué año es este? Es de 2011 wey La silla es viejón Ya tiene más de 10 años Pero está en súper buenas condiciones Son de esos pares Que se te van a deshacer Otra cosa rara Por ejemplo Este Under Armour Under Armour También tuvo como su Chunky Y a lo mejor mucha gente No lo conoce Si tú ves Pues ni siquiera tiene el branding Branding está aquí nada más Branding súper cortito Está bien bonito también Son buen par Este Air Max 90 En 2,000 pesos ¿En ese tiempo te costaban? A lo mejor costaban esos 2,000 pesos O 2,000 pesos Sí, pero es un parque Ya no encuentras La calidad está chida ¿Ya cuánto cuesta Air Max en 2022? Como 3,000 garra ¿Qué momento subieron Tanto los tenis? La inflación mi bro A mí estás hablando Hace 20, bueno Hace 10 años También está este Dunkin' Toki Por ejemplo Que fue de los primeros De los que se hicieron bien carote Porque están muy bien hechos Mira, pero este es un 2019 Y este es un 2022 Es un Valerian Blue Este es el Kentucky Digamos, son similares Blanco con azul Pero ve la calidad de la piel De uno y otro Así se ve Sí, sí, sí Sí, en cuanto Ajá, por ejemplo Esto blanco de la piel Exacto Sí se ve como más Mejor Más mejor Se ve más mejor No, lo dices bien O sea, es un par mucho mejor hecho Se ve mejor hecho Se ve una calidad superior Sí, y este literal Me lo puse pues una vez Ese es caro Sí, es muy caro Pero cuesta Seis mil pesos Este, pero es caro Como cuánto cuesta Nuevo, bueno Yo creo que habla Sobre los ocho mil y tantos Pues está nuevo, ¿no? Pues sí Es cierto Ahorita que lo estoy viendo Está nuevo Simplemente lo puse ahí Porque este par está nuevo A lo mejor la gente Que es muy quisquillosa Va a decir Pero es que se ve tan titito sucio Bueno, pues ya Lo pongo como usado Y me quito de problemas Ah, mira Off-wide ¿Cuánto pides por ese? Eso no es mío Es de mi colega el Kevin Pero ese güey sí es bien carero Güey, vea cómo lo tiene Y que quiere como doce mil pesos Una apuesta a cero quitadas Exacto, güey Se bañó con ellos Bueno, pues aquí Cada quien pone los precios Que crea conveniente O sea, pues yo no me voy a meter En los pares de los demás, ¿vea? Mira, por ejemplo Este Lebron Es un Lebron 11 También ya tiene como sus nueve años O sea, este sí está pisado Ahí se ve muy grosón ¿Ven cuánto condiciones? Está muy bueno Está buena Aquí tenemos un botadero Ah, este ya O sea, ¿ya le pusiste el botadero? Ya le pusimos el botadero Ya lo puse este Mira, por ejemplo Este Air Max También tiene una apuesta, güey O sea, y está súper bien Está en muy buen estado Y estamos pidiendo mil pesos Mira, aquí está lo barato Mira, este par Está completamente nuevo Nuevo, nuevo, nuevo Todo de piel Todo, ¿9? 1200 Siento que para alguien Que tal vez No es tan exigente Con los tenis Lo podría comprar Si yo me quiero llevar este par ¿Cuánto me lo vas a dar? 1200, güey Está buen precio, ¿eh? Y... O sea, es un botadero bien Este Adidas Que está súper simple De tela, así Si alguien llega y me da 300 pesos Que se vaya Y no son pares Que estén todos gastados Ni nada O sea, estarán sus gastados No está Mira, por ejemplo El Air Force está chido, güey No son de esos Que son repelentes al agua Tiene la suela Como para que se vayan a la nieve Y no tenga problemas Suena lunar Es un par cómodo, güey En general Está chido Y también si alguien viene Y me da 800 pesos Que se lo lleve Pero, por ejemplo Hay cosas raras como esto La marca se llama Feeling Peaces Es una marca europea De hecho, los pares Son hechos en Portugal Están hechos a mano Está cool, güey ¿De esta marca Los pares están hechos a mano? Sí Y el retail son como de 4000 pesos, 5000 pesos ¿Qué le dirías a la gente Que empieza a acumular Muchísimos tenis? Que no lo haga, güey O sea, que lo haga De manera disciplinada No como yo Que lo hace a la pendeja Que piense muy bien En los espacios Que tenga un lugar Bien donde guardarlos Los pares más viejos Sean los que utilice Y los nuevos Los vaya guardando Que identifique perfectamente Los pares que no se echan a perder Por ejemplo Jordan 1 Donks Todos estos pares Que no tienen la suela de Eva Normalmente Pueden durar muchos años Si van a guardar Que los guarde esos Y que utilice Por ejemplo Los Jordan 3 Los Jordan 4 Los runners O sea, todo ese tipo de pares Que los utiliza Porque esos son los que se van a echar a perder En algún momento Acabo de encontrar Una hoodie New Balance Pero es talla mediana, güey De pedo voy a entrar aquí Inténtalo Güey, ni siquiera entran mis brazos, güey Esta me gustó mucho Qué bonita Es cuyo, güey Los usaba O sea, todavía es bien Sí, sí sé cuál les dicen Son como Sí, es este estilo Pero trae colores Y es también caro, güey Sí, como 8000 baros en tienda ¿Cuánto queda robón por esta cosa? ¿Qué va a dar? Si me estoy arriesgando A no usarlo Probablemente tú puedas encontrar algo Que aquí sea de tu país Nada más La playita está muy pequeña Pero mira Alguien probablemente Que esté viendo el video Diga A mí me gustó Una playera Haz un suéter que vive aquí Y lo pueda comprar O pueda venir por él Este es un New Balance de kit, ¿no? Está chido Ah, pensé que decía Mabel La marca de Lavadoras, güey Sí, güey Viene hasta con sus stands Sí, güey Es una presentación buena, ¿no? Sí, güey Suena muy buena presentación Es este pedo de los detalles Ahora pasamos al cuarto de los de los tenis Exacto, güey Ahorita hay como muchas cosas Yo tenía una vez que... Ah, miren este Ese Sí, eso lo No sé, güey La verdad es que no Lo vendió mi socio Pero según yo Lo dio retail, güey Y ahí todo lo que ven ahí arriba de esa caja Y todo lo que está de este lado Como hacia la izquierda Son pares que no estoy vendiendo Son pares que se quedan en la colección Algunos ¿Son tuyos todos estos? Todo eso es... Sí, todo esto es mío Todo esto es mío Lo que está en las cajas Lo que está ahí arriba Casi todo, todo es mío O sea, esto de aquí ya no lo estás vendiendo No, no, no No, eso ya se queda ahí Y hay cosas interesantes A ver, déjame te enseño, güey Les voy a enseñar un par que a lo mejor Mucha gente no ha visto Es un par de hace muchos años Es un proquet Del décimo aniversario de Rocafella No se los enseñé en algún momento, pero Es un par que ha de tener, no sé, 20 años Y es un par súper, súper raro Y pues para la gente que le gusta el hip-hop Pues ya sabe Que Rocafella es la disquera de Yates Y son pares que hicieron En algún momento el socio de Yates Compró esta marca, Roquettes Se hizo su par de tenis Se hizo su par de tenis Estos pares tienen 20 años Mira, por ejemplo A los que les gusta One Piece El anime este Está bien chingón Porque esa calavera Es reflejante en las orillas ¿Es verdad que One Piece Ya me ha tenido su colaboración con todos? Sí Es de Puma Y es de hace, no sé Tres o cuatro años Porque este me lo trajo de Japón A nuestro querido amigo Mauro Garcias Eso bien nos lo consiguió ¿Quieres que te cuente una anécdota con un par? Muy cagado Cuéntame una anécdota Ok Imagínate que un día agarré este par Este par es una Nitsuka Tiger No tiene gran chiste Es una colaboración con Bait Y solo hay 400 en el mundo Lo usé, güey Es un par normalito Porque acá no tiene ningún O sea, si tú lo ves Es completamente normalito Mira, güey, aquí está 484 de 504 Es que un día me lo puse Y lo metí a la caja Y un día lo saqué de la caja Esta mancha que ven ustedes aquí Que se alcanza a ver Como naranja Toda esta mancha Era un pedazo de caca, güey Que estaba aquí, güey Estaba aquí Con pegado, güey Una cosa muy extraña Yo no sé cómo le hice un pedazo de caca Para estar ahí Y lo mejor que pudieran hacer fue esto Pero fue algo así Como un detalle de esas veces Que te das cuenta Que pues guardas los pares Y te vale madre Es lo que pasó, ¿no? Un pedazo de caca, güey Así, por eso Sí, güey Y por eso se quedó esta marca Por eso se quedó así Como la mancha Así, esta pedazo naranja O sea, y no te hice cuenta Lo guardaste Y hasta que lo sacaste Sí, güey Y hasta que lo saqué Dije, no mames Esta cosa huele horrible Y ya cuando había un pedazo de caca Mira, por ejemplo También para los basquetboleros Unos penidos Ahorita que está como muy de moda Que están reeditando los penidos Así que incluso Socialistas sacó lo suyo Este par Tiene desde esta fecha, güey Desde 2008 Que no lo reeditan Sí, o sea, salió originalmente En el 98 Lo reeditaron 10 años después Y hasta ahorita Lo están volviendo a reeditar Cuando los Roshi estuvieran de moda O los Roshet Como le quieran llamar Fugieron algunas versiones Un poquito más finas La caja blanca Lo usaban Nike Para estos pares Que se tenían Decían SP Que son Special Project Para esos los destinaba Y sacaron una colección Como de países Este es de Inglaterra Este es como tela de pants, güey Tócalo si quieres Cuando estuvo de moda El Tech Pack de Nike Este par salió también, güey Y es como Literal como Tech Pack Tiene el mismo refuerzo De plástico ¿Por qué Algunos sí los guardas Y otros los vendes? Ah, esa es muy buena pregunta ¿En qué me baso? En la historia del par Que el par sea relevante Para mi colección Porque tiene una historia Porque hay un detrás Porque son limitados Por ese tipo de cosas Y la otra es por Pues como por amor, güey O sea, porque Pasó algo en mi vida En ese momento que lo compré O llegó a mi vida Por alguna razón Y por eso es que Lo quiero conservar O sea, es una parte más emocional Que suena muy tonto Porque pues al final Son cosas materiales Pero creo que es parte También de lo que nos gustan Los tenis, por ejemplo Y hay cosas que son muy raras, güey Que yo sé que si las vendo No las voy a poder Volver a conseguir jamás Y me gustan mucho Por ejemplo, estos zambas Ahorita que están tan de moda Es un zamba de pleasures, güey Este, por ejemplo Fui a ComplexCon Estaba ahí como exhibido Y todo Y me gustó mucho Y dije En cuanto salga Lo voy a comprar Y lo compré Y aquí lo tenemos guardado De hecho, este y los penny Me los voy a llevar a la casa Para darles uso Porque luego Ese también es un problema Se los tengo aquí Y no los uso Mi par Tengo tres pares Del infra original Tengo la reedición de 2010 La reedición de 2015 Y la reedición de 2020 Me gustó mucho El New Balance 997 De esos no tengo ninguno aquí Porque esos sí están Como en la casa Y bien guardaditos Los pares que están guardados Porque pues valen Una lana Están los pares que uso Y están estos pares Que tienen algo Un significado especial para mí Que son los que tengo ahí Que es normal Que puedo usar o no usar O sea, la verdad es que es indiferente Este es como un Chicago Pero 1000, ¿no? Vamos a abrir el año 2020 No tiene mucho que salir 3500 Talla 9 Chicago 3500 Mira, lo pintas de rojo Y ya es Chicago Y bueno, mis bros Hasta aquí dejaremos este video Espero que les haya gustado Román, algo que le quiera decir a la gente No, muchas gracias Y vengan a Pleaser Lab A lo mejor ya no están De los pares usados Pero de los nuevos Todavía a lo mejor dejaremos Un rato más ¿Querés hacer una tercera parte? A lo mejor para diciembre Vamos a rematar Algunas cosas De la tienda O sea, como ya de los cuentos De fin de año Y pues ya Es lo único que podríamos hacer Yo creo Espero que este video les haya gustado Si fue así Regalame un like Suscríbete Y nos vemos en la próxima Yo soy Luz G Así que bye Sí, supongo que es como vintage Porque dice I love DF Sí Para más nuevo I love CDMX Yo soy Luz G Yo soy Luz G Yo soy Luz G